Teniendo en cuenta que la Fundación Real Madrid hace presencia en la ciudad de Villavicencio gracias a una alianza entre el gobierno de la ciudad, FINDETER, la Fundación Rebel y Amarilo, se busca que un total de 200 niños hagan parte de las escuelas de formación deportiva de este importante equipo. Es un tema que se logra con esa nueva alianza que tenemos con la empresa privada, con FINDETER, con Amarilo, con la Fundación Rebel, que es la representante de la fila del Real Madrid aquí en Colombia, que nos permite inicialmente con 200 niños iniciar un piloto. Por eso lo corto de la convocatoria, porque hacemos una convocatoria muy abierta, yo creo que vamos a tener, no sé, 50 mil niños, pero queremos hacer una convocatoria muy rápida y orientada y dirigida hacia los niños en condiciones vulnerables, niños que tengan dificultades en todo el tema económico, pero que sean niños juiciosos, niños que tengan buenas notas, que vayan al colegio, que estudien, porque es también un proceso de formación que queremos hacer con esta alianza que tenemos con Rebel y con el Real Madrid aquí en la ciudad de Villavicencio. El funcionario convocó a los interesados entre 6 y 17 años para que hasta hoy, al mediodía, hagan llegar sus carpetas con los siguientes requisitos. Las escuelas de formación sociodeportivas son una estrategia para la formación de líderes sociales, con valores aplicados dentro y fuera de un terreno de juego, para que los niños y adolescentes apliquen positivamente su tiempo libre.